Cada quien con las familias, con las nuevas familias que ahorita se van formando, con los nuevos nietos, precisamente ahorita que fuimos con Mundo, vemos que pues cada vez vienen más y más generaciones y así eso es bastante disfrutable. Nos alegra bastante a los tíos, a los primos, a los hermanos, a todos. Entonces eso creo que es uno de los motivos que ahorita podemos rescatar de ir saliendo, como decía ayer mi papá, esta cuestión de renacer, pues que sirva simbólicamente precisamente para este así, renacer cada quien con sus objetivos, con sus nuevas metas, con metas de antes. Entonces por ese aspecto, pues sí, yo espero que todos nos vayamos motivando en lo personal y en lo familiar, en el trabajo y en todos estos aspectos y a fin de cuentas que disfrutemos lo que la vida nos va dando, sea para bien o sea para mal o sean cosas positivas o negativas, que vayamos disfrutando lo que la vida nos va dando. Muy bien. ¡Salud! ¡Bravo! Hola, mi esposa y mi vieja. Hola, mi esposa y mi vieja.